En efecto Pero bueno, vamos a ver el río de Zofria, 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 algo así era Zofria es Bueno, aquí vamos a ver Ah, no, no podemos Sí, 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 sí Podíamos, ¿verdad? Aquí podemos usar el caballo Llegamos a la zona más hija de puta Este puto juego Aquí no te joden los malditos arqueros, te joden Esto, hijo de puta No te joden los malditos arqueros Lo tengo aquí en atrás Ahí, en todo el medio Y obviamente hay arqueros Que te pueden ver desde muy lejos Porque son unos hijos de puta Acuérdense para acceder que se llega por ahí Pero obviamente está lleno de mierda Sigo enfermo Entonces, ¿verdad? Voy a curarme, no me quiero morir. A la otra con NPC. eh como tal, HA! Gracias por ver el video. 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 Y eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es todo. Si puedo devolverme. Y eso es todo. Y eso es todo. Muchas veces hasta que te toquen unos enemigos que sean fáciles. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Yo sé que fue un gameplay de mierda. Pero es lo que hay, ¿no? Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos en otra ocasión, día, circunstancia, lugar, que estén bien. Hasta otra. Adiós.